Este es un informe especial, un vehículo ha ido a dar hasta un río, exactamente dónde y cuáles son las razones, Zulicali, completamente en directo, adelante. Este es un informe especial. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, mostramos en este momento imágenes, porque rápidamente llegaron personas a colaborar y ayudarle a este individuo a sacar su vehículo exactamente del río Bermejo, ubicado en el Boulevard del Norte. Al parecer, él, pues confiándose que llevaba un buen carro, un carro bastante fuerte y nuevo, intentó cruzar el río Bermejo, el cual en estos momentos tiene una crecida, pues, bastante fuerte a lo que normalmente se mantiene. Y ahí, pues, se dio cuenta que el agua ya estaba sobrepasando, pues, parte de las llantas y ya no pudo avanzar más, por lo que tuvo que pedir auxilio a algunas personas que se encontraban en los alrededores, que llegaron otros vehículos para poder darle, pues, un poco de carga, amarrar el vehículo. Y al final, pues, la imagen que usted está observando en estos momentos, cuando ya salía al otro lado del río. Lamentablemente, aunque está lloviendo bastante suave, algunos ríos aquí en el norte del país, pues, están presentando crecidas y con personas imprudentes que hacen este tipo de actos, confiándose, como le digo, tal vez por el tipo de vehículo que andan, tratan de cruzar estos vados, estos ríos y obviamente, pues, ocurre. Aquí, gracias a Dios, el joven que llevaba el vehículo salió ileso, no hubo necesidad de revisarlo siquiera. Después salió, pues, del automotor e incluso un poquito agresivo el muchacho ahí debido a lo que le había ocurrido, pero entendemos que tal vez estaba un poco nervioso. Así que podemos decir que ha sido producto de la imprudencia de intentar cruzar este río. Hasta estos momentos, como usted puede observar, estamos ubicados aquí en el Boulevard del Norte, ha cesado la lluvia, pero obviamente el llamado es a la calma, a la precaución, porque algunas quebradas y ríos, como le digo, en donde sobre todo que hay pasos, hay vados, presentan crecidas y obviamente hay que mantenerse con precaución. Así que eso es lo que podemos informar a esta hora del día. Abogado Pablo Gerardo Matamoro, siempre pendiente de cualquier otro informe que pueda surgir a lo largo de la tarde.